La esencia que yo quiero llegar y que ustedes quieren llegar conmigo es tratar de que haya más iniciados en el mundo, que haya más hombres que tengan conciencia, más hombres de principios, más gente que no mienta, gente que camine por un camino, que sabe que ese es el camino que el alma quiere. Creo que hay que hacer caso al alma, hay que hacer caso al espíritu, hay que hacer caso a nuestro otro yo y no perderse con las tentaciones de la comodidad de esta vida y de la parte técnica y de todos los manjares y vida, comodidad que nos da esta vida. El alma no busca comodidad, el alma busca soñar, busca volar. Hace poco una persona vino a consultarme y yo le miré que era una persona que tenía muchas frustraciones, una frustración afectiva. Era una mujer. El hombre la dejó, otro hombre también la dejó. Se llevaron los hijos, no le dejaron los hijos tampoco. Quedó sola. La acusaron de que ella estaba demente, que estaba mal de la mente. Toda mentira, para sacar los hijos y para no darle plata y para que ella no pueda cobrar de un dinero tampoco, de un capital de bien ganancial. Esa mujer estaba muy mal. Pero sin embargo, ya la vi que estaba con sueños. Con sueños. ¿Y qué sueña usted, señora? ¿Qué sueño? Que yo tengo que hacer otra cosa en la vida. Porque como mujer fracasé, como esposa fracasé, como madre fracasé. Tengo que hacer otra cosa, otra cosa. De esa otra cosa yo vengo que usted me lo indique. Vengo a buscar un maestro. Necesito otra cosa. A mí me emocionó esa mujer. Me emocionó. Una mujer que en la vida real no tenía nada. No tenía nada de donde aferrarse en la vida real. Sin embargo, quería aferrarse a un sueño. Al sueño que ella tenía de hacer otra cosa en la vida. Dice, yo me enteré de que usted es maestra y tiene iniciado. ¿Puedo ser iniciada? ¿Puedo entrar en su escuela? Si no es fácil entrar en la escuela. Tiene que ir primeramente y venir a las charlas. Venir a nuestras reuniones. Y después de un tiempo, si a usted le gustan nuestras charlas, le gustan nuestras formas de pensar, recién usted puede entrar dentro de las clases iniciáticas. Y ella aceptó. Y ella aceptó. Y está acá. Está acá adentro. Esa mujer está. Ella viene. Y también lo que más quiere ella es soñar. Y que la dejen soñar. Porque la vida real no tiene nada. Y yo le ayudo a soñar. La verdad que yo le ayudo a soñar. Porque para soñar soy especialista. Yo soñé toda la vida. Me sentí un pedazo de Quijote. Un pedazo de Hamlet. Un soñador. Un soñador. Y yo creo que le ayudo a soñar. Y que ella llegue a donde ella tiene que llegar. Pero tiene que venir a la charla. Y acá está. Se lo dedico a ella a la charla. Se lo dedico a ella. Porque ella me está mirando con los ojos grandes. Y me está diciendo. Acá estoy. Estoy. Y esa mujer. No está mirando para atrás. No está mirando su fracaso. Lo que mira nada más. El futuro de ella. Que lo quiere cristalizar. Con su alma y con su espíritu. Y nada más. Yo creo que. Que es hermoso. Cuando viene a consulpe de ese tipo. Y yo sentí que es un regalo para mí. En las fechas. Que son tan importantes para nosotros. Porque son fechas de meditación. Son fechas que cada uno va pensando. Un resumen. De lo que hizo en el año. Se hizo bien. Hizo mal. Cuánto hemos adelantado. Cuánto hemos avanzado. Cómo estamos. Y a dónde vamos. A Cubares. A dónde vamos. Lógico. Todo eso. Es tan interesante. Cuando uno se para un momento. Para pensar. A la gente. Corre. 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 Y no para. No para para pensar. Un minuto. Y es que lindo. Es parar un momento. Parar. Y no correr más. Y no correr más. Porque uno no sabe de dónde corre. Porque corre por tener un dinero. Por tener un sueldo. Por cumplir con el trabajo. Pero uno cumple con su alma. No. Cumple con su espíritu. No. Entonces. Qué lindo es parar. Decirme. Decirme. Decirme tú. Hablándose a sí mismo. Tú qué esperas de la vida. Qué querés de la vida. Qué querés. Qué esperás tú. Que yo te pueda hacer. Para que tú seas feliz. Para que tú seas feliz. Ese tú. Está dentro de nuestro yo. Ese tú es nuestra alma. Ese tú es nuestro espíritu. Yo muchas veces. Me he preguntado a mí mismo. Si yo era feliz. O no era feliz. Porque yo sentía felicidad. Pero sabía. Si lo que yo siento. Es la verdad. O es algo. Que es algo. Parte de mi ilusión. O parte de mis sueños. No. Yo era feliz. Mi alma me respondió. Soy tan feliz. Soy tan. El que no sos feliz. Sos tú. Me decía. Yo no era feliz. Pero mi alma sí estaba feliz. Y yo no estaba feliz. Porque tenía problemas económicos. Porque tenía problemas estos. Problemas otros. Y el alma mía no. Estaba feliz. Porque estamos encaminados. Porque ella va a donde quiere ir. Y a donde debe ir. Y yo lamentablemente a veces voy. Y voy para adelante y para atrás. Por la economía. O por las situaciones que estamos viviendo. Por la época. Y por todo. Me gustaría hoy. No hacer una charla larga. Porque. Porque también. Sé que mañana. Es nuestro día. Mañana queremos festejar. Festejar. Mañana no es de charla. Ni de. No es. Es nada más. Unir nuestras auras. Unir nuestras almas. Unir nuestras mentes. Y unirlas a un proyecto. A un maravilloso ideal que tenemos. De mejorar el mundo. Aunque sea utópico. Pensando. Pensar en la forma utópica. Porque. Aunque seamos soñadores. Y psicóticos. Y delirantes. Me siento feliz. De ser psicótico. En ese plano. Me siento feliz. De ser. Que sigo con delirio. De que. Que debe haber un día. Un mundo mejor. Que ser un realista. Y una persona sana. En esta sociedad. En la que estamos viviendo. Prefiero ser un enfermo. Le hablo con toda sinceridad. Y delirar. Y ser un psicótico. Estar en una psicosis. Pero de un mundo mejor. De un mundo mejor. Mire. Una. Una mujer. Me dice ayer. ¿Por qué me mintió tanto mi marido? Me pregunto. Bueno. Pues es todos los días. Todos los días. El marido miente. A usted nunca le mintió su marido. Es la primera vez que le miente. No. Pero esta vez me mintió. Muy feo. Y se fue. No pudo soportar lo que yo le decía. Sos un mentiroso. Sos un granuja. Sos cualquier cosa. Y él no aceptó. Se fue. Y yo no sé qué hacer. Como para que. Estoy arrepentido. De haberle insultado. Estoy arrepentido. De haberle hablado fuerte. No le podía haber dicho todo eso. ¿No? ¿Verdad maestro? ¿Cómo fue ser yo juez? De esos estados emocionales. Que vivimos hoy en la sociedad esta que estamos ahora. En otra época. Hace tres mil y pico de años atrás. No podía existir en la pareja una mentira. Un engaño. Porque podía ser grave. Podía ser hasta mortal. El sacerdote podía decretar cualquier cosa por haber engañado a una mujer. ¿No se da cuenta hasta qué punto era? No se aceptaba el engaño. Yo creo que qué lindo. Acá tenemos leyes. Que lo único que protegen es nuestra parte material. Que no hay ley. Que diga cuánto le hizo sufrir a esa persona. Esa persona. Hay personas que se han suicidado. Y no hay nadie que es responsable por esa vida que se perdió. No hay nadie preso. Nadie es castigado. Nadie es observado. Cuando una persona se suicida. Se suicida por un motivo muy grande. Hay un responsable en esa muerte. Pero no hay. Para la ley no hay. Para la ley no hay. Entonces todo lo que es espiritual y todo lo que es el alma. No hay ley para el alma. No hay ley para el espíritu. No hay ley para el engaño. Hay ley para el engaño material. Entonces puede ser abuso de confianza. Puede ser, no sé, una posición equivocada, cualquier cosa. El abogado le busca la vuelta. Y hasta el robo tampoco no es tan grave acá. No hay nada grave. Se busca la forma únicamente. Si matan, a los dos meses está libre de nuevo. Puede matar a otro. No sé qué condenamos. ¿Cómo puede ser nuestra sociedad mejor si las leyes tampoco aportan ni ayudan al hombre a vivir mejor? Entonces ponemos más policías, más soldados, pero las esencias están mal. El hombre está mal. Hay mucha delincuencia, mucha agresividad. Y nosotros luchamos contra eso. Luchamos contra eso. Seguramente que si a una mujer lo engañan, no hay de nada que lo va a hacer. Ni puede ir al abogado y decirle, mire doctor, usted me puede defender con esta situación. Yo me sentí engañada y no tengo vida. Yo le entregué cuatro años de mi vida a este hombre y él me dejó por otra. Bueno, ¿qué le va a decir el abogado? Y ella se toma unas píldoras y se toma un cumplimiento y se quiere suicidar. Y el abogado no hace nada, no puede hacer nada. Porque no hay nada que justifique esto. Así estamos en una sociedad que estamos en el aire en muchos aspectos. Y la moral está prendida con unos palillos nada más. Los principios, la ética están prendidas así. Y eso es lo que más duele, lo que más duele. Hoy, que estamos hablando del 19 de septiembre, nuestra fecha es el 18, fue ayer. Pero yo, esa fecha siempre pensamos en si estamos bien o si estamos mal. Nos juzgamos a nosotros mismos. Así tiene que ser el hombre, juzgarse a sí mismo. Yo anoche me juzgué. Me juzgué y mire cuántas cosas estaba. Seguro, me deprimí. Entré en depresión porque me juzgué. Pero esa depresión que yo tuve y no pude dormir toda la noche. Yo me sentí feliz, aunque haya sido una depresión, haya sido una angustia. Me siento feliz porque pude enfrentar mis verdades y mis errores y mis problemas que yo estoy viviendo y que no puedo darle una solución con la moral o con la ética o con lo que sea. Yo creo que nosotros tenemos esa costumbre iniciática de meditar ciertos días en el año sobre nuestros errores o el error que cometimos contra otro. El 18, había dos iniciados acá que no se llevaban bien. Busqué la forma para que ellos se abracen, no se abrazaron, pero por lo menos se hablaron, se hablaron. Pero yo quería que se abrazaran, no se abrazaron. Para mí fue un fracaso, un gran fracaso. Que la iniciación no tiene fuerza a todos los iniciados en llevarles al abrazo después de un rencor que hay entre ellos. ¿Me entiendes? Eso me duele, me duele, me duele. Y por eso yo digo, el 18 de septiembre, que es una fecha para hacer cosas importantes para nosotros. No es un cumpleaños, uno cree que es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños. Yo ese día me recibí de maestro, nada más, me inicié. Pero se tomó ese día, porque se tomó ese día, podía ser otro. Pero también es un día para pensar una vez en el año. Bueno, mismo los judíos festejan un día que se llama Yom Kippur, el cristiano también festeja también sus días. Y en la parte, en el Corán también existen días que uno tiene que pensar y meditar sobre sus errores. Yo creo que el hombre necesita un momento para pensar y nosotros necesitamos eso. Mañana es una fiesta porque también sabemos que los que vamos a estar allá somos libres de una conciencia libre, limpia. Sabemos que vamos por un camino maravilloso y estamos seguros que podemos avanzar. Estamos seguros porque tenemos un sol para adelante, una parte que nos ilumina y sabemos eso. Nosotros tenemos un sueño del año 2036. 2036 es el año mesiánico para nosotros. Seguramente yo no voy a llegar. Algunos de ustedes tampoco van a llegar, pero van a llegar como acá, como espíritus. Y también, aunque no se escuche cuando ustedes van a gritar a favor de esa lucha, se va a sentir que una puerta se abrió, alguna vela se movió el fuego, algún viento entró. Y estaban ustedes presentes en el momento del año 2036. Eso es nuestro sueño también, es uno de nuestros sueños. Un año mesiánico, una solución donde el hombre entra en un caos y ya dice, basta, no podemos más. Tenemos que buscar soluciones y la solución no está en mejor, más comercio o abrir más mercados. No, la solución está entre nosotros. El mundo se nos está echando a perder, el planeta se está envenenando, todo se está perdiendo. Tenemos que salvar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen. Eso va a llegar, estoy seguro que va a llegar. El año 2036 va a ser el año que nosotros queremos llegar. Hoy estuvimos hablando con el iniciado sobre Kaduri. Kaduri es un rabi que hace seis años que murió. Y vivió hasta 108 años. Yo fui un admirador de él, un gran admirador de él. Yo lo vi de lejos, una vez a distancia. No pude acercarme, era imposible acercarse. Porque estaba tan rodeado de judíos y con sus barbas y con sus patillas. Todos esos judíos que son ortodoxos. Ya no pude, no había forma de llegar hacia él, no pude llegar. Y aunque yo pedí a Micá que me ayude, Micá no es muy filosemita, no es muy amigo de los judíos. Micá es egipcia, no acepta mucho la situación de los judíos. Entonces no me ayudé en nada, yo estaba solo empujando entre la gente a ver si podía llegar más cerca de él. Y no llegué. Aunque yo le pedí, dame una mano acá, que quiero saludarlo a este hombre. Quiero darle la mano. No, no, no había... Este hombre, este hombre plantea, planteó una situación de que Jesús, Yeshua, como lo llama a él, que es el Salvador. Jesús, que es el Salvador, o Yeshua, en hebreo, que es el Salvador, que va a volver, que va a volver, va a volver. Si él o otro va a encarnar el Jesús en otra persona, ¿cómo va a ser? No sé. Pero él habló de eso y hoy el rabinato de Jerusalén lo está juzgando como hereje casi, porque habló de Jesús como un rabino. De la importancia que él tuvo, que cuando él murió, tuvo un entierro de más de 300.000 personas, donde fueron ministros y embajadores de todas partes, estaban presentes en su entierro. ¿Cómo ese hombre se anima a hablar de Jesús como un judío? Bueno, y esto, los fanáticos judíos, los fundamentalistas judíos, están poniendo eso como una problemática de que él hizo despertar de la parte mesiánica a un Jesús de nuevo en el mundo y un judío otra vez. Yo le digo que nosotros hace tiempo, hace mucho tiempo, que nosotros estábamos con la idea del año 2036. Cadori, posiblemente esté o no esté antes que nosotros, no sabemos cuánto estamos en la diferencia de ese sueño mesiánico que algún día vendrá, no sé, no importa quién está primero, lo importante es que ese año llegue y que se haga una verdad absoluta, la que más que quiero, que no deje de ser un sueño, que sea una verdad. Ustedes saben muy bien que yo no soy religioso, no soy de ir a sinagogas, ni ir a ningún templo, jamás. No es mi estilo, pero soy un gran creyente en Dios, soy creyente en la moral del hombre y soy creyente que el hombre tiene que mejorar para antes de tener ideas. Acá le dan ideas y después lo forman al hombre, no puede ser, no forman nada, forman un ideólogo sin principios y sin moral. Acá todos los muchachos de 15 años, 16 años dicen que son, ya protege al partido tal. No sabe ni cómo se llama, ni sabe nada de la vida y ya es un ideólogo, ya tiene ideas. No puede ser, no puede ser. Primero hay que formar a la persona, darle base, una base cultural, una base de principio, una base de ética y después darle una idea, para que la pueda elaborar con principios, con bases y no agarrar ideas, ideas, ideas. Cuando no hay ni base para tener una idea, ni base para llevar adelante la idea. Por eso tantos problemas el hombre tiene con sus ideas y con sus religiones. A veces es religioso y no sabe nada de otras religiones, no sabe nada de cultura, porque en la casa era cristiano, él es cristiano, porque en la casa era judío, él es judío. En la casa fueron islámicos, él es islámico y se terminó, se cierra y chao. Pero hay que ser gente primero, tenemos que ser hombres. Yo creo que había que educar a los padres para que formen sus hijos, primero como gente y después que le den una idea. Nosotros pensamos así, que en nuestra iniciación pensamos que el hombre, primeramente le tenemos que dar ideas cuando ya tenga cultura, cuando ya tenga una base para poder asimilar una idea y poder saber si la idea es buena o mala para él, si le va a gustar o no, si su alma la acepta o no la acepta. Eso es la verdad. Mis queridos amigos, hoy no los quiero entretener mucho, porque mañana va a ser una noche larga y una noche linda, porque vamos a estar todos reunidos. Y pasado, yo los espero a todos al lado de la pirámide, los espero allá para que la energía de la pirámide nos dé fuerza para todo un año de aguantarnos, si es posible, contra las enfermedades que nos dé defensa, con buscar soluciones para nuestra alma que está en conflicto y buscar soluciones para una cantidad de problemas que vivimos con nuestro día a día para ganar el pan. Todo eso quisiera que mañana, el domingo, quiero decir, a las cuatro, cuatro y media, no sé qué hora va a ser. A partir de las 15 horas. ¿De las 5? 15, 15. Ah, de las 3 de la tarde. Bueno, yo veía las 4 y media. Sí, está. De entrada no. 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 ¡Gracias!